Hoy conoceremos el nuevo Toyota Prius. Tiene unos elegantes faros frontales LED, climatización inteligente, diseño innovador que hacen que estés en contacto con el vehículo y la carretera. Equipado con 22 sensores que multiplican la seguridad, la batería recupera más energía y llega a alcanzar los 110 kilómetros en modo eléctrico. Como veis el Toyota Prius fusiona diseño avanzado con eficiencia, tecnología y calidad. Toyota, siempre mejor. Un coche muy elegante Yolanda, muchas gracias por tu recomendación. Hoy me he subido hasta el Santuario de Pueyos de Alcañiz porque se celebra el Día Grande con la romería a Pueyos. Y mañana los amantes de los toros tienen una cita en la Plaza de Toros con el cordobés Conchi Ríos y Sergio Fernández. Además Andorra también celebra su Día Grande de las fiestas en honor a San Macario. Y en Alcoriza, mañana, encuentro de gigantes para presentar a los dos nuevos miembros que se llaman Wences y Zuckerero, en honor a dos personajes ilustres de la localidad. Y por la noche, tributo al rock. Estos son solo algunos de los planes que les esperan este fin de semana. Salgan a la calle, disfrútenlos y sobre todo, sean felices. ¿A qué esperas? Ven a probar el nuevo Toyota Prius que tienen en Rimauto. Toyota, siempre mejor. Toyota, siempre mejor. Toyota, siempre mejor.